Estamos, sin lugar a dudas, frente a uno de los videojuegos que marcarán esta nueva generación y lo recordaremos por años. Metal Gear Solid V Phantom Pain marca un inicio y una tendencia de cómo se debe llevar y trabajar un videojuego con pasión. Acompáñame en el siguiente videoanálisis y entérate por qué el regreso del Beat Boss es candidato firme y de lejos a juego del año 2015. ¡Comencemos! Metal Gear Solid V Phantom Pain Metal Gear Solid V Phantom Pain es un videojuego que por su magnitud marca pasiones y fanatismo. Hablar de él nos evoca instantáneamente gratos momentos que datan ya hace largos 28 años, desde que empezó esta saga siempre de la mano de su creador Hideo Kojima. Hoy por hoy y en pleno siglo XXI nos entrega un trabajo que va más allá de solo lucrar en este mercado del entretenimiento digital. Nos ofrece quizás su último trabajo hecho con pasión, dedicación, amor y muy por encima de todo lo mencionado, respeto a sus millones de fans, los cuales son testigos que en cada entrega de esta saga al final siempre han esbozado una sonrisa de satisfacción. Y Metal Gear Solid V Phantom Pain no será la excepción, pero que para mi humilde entender esta nueva entrega tiene un plus adicional y maestro. Este Metal Gear Solid V Phantom Pain es el Metal Gear definitivo, que muchos fans y otros nuevos en la saga les será difícil de olvidar, y siempre estará presente en su nostalgia gaming. Hideo Kojima culmina su obra maestra, la cual le ha llevado casi una vida, pues son largos 30 años incluida esta nueva entrega, que se ha dedicado a esta exitosa franquicia que nos remite a ese mundo de infiltración y espionaje, y que la entrega que empezó todo esto fue en el año 1987, y esta ha ido evolucionando, gracias además al avance tecnológico generacional de las consolas de videojuegos, lo cual ha hecho que Kojima no solo vuelva a entregar un capítulo más de la saga, sino aprovecha las nuevas tendencias modernas de digitalización y captura de movimiento, y hace explotar y evolucionar a Metal Gear, al punto de que se da la licencia de no ser solamente un simple diseñador de videojuegos, sino ser un director de cine, y por ello vemos como Metal Gear evoluciona de un videojuego a ser una superproducción de Hollywood, y es que no solo cuenta el marketing o el dinero invertido en él, sino que imprime un guion, una dirección artística, un concepto de personajes, un manejo exquisito de efectos especiales y sonido, y una distribución de la cámara que nos lleva a la misma piel del personaje y la historia, todo ello contribuye a que simplemente no estemos frente a un videojuego de concepto básico, sino estemos frente a un videojuego de nivel superior, un nivel maestro y digno representante de ser el referente, para otros diseñadores de videojuegos que hoy por hoy, solo se involucran en franquicias repetitivas y nada trascendente, quizás la fórmula de Kojima tenga ese ingrediente maestro, el cual se llama pasión. Metal Gear Solid V Phantom Pain es el videojuego de infiltración por excelencia de esta nueva generación, y así lo ha demostrado en esta entrega, la cual se desarrolla en un sandbox abierto, que maneja cambios climáticos de luz de día y de noche, además nos presenta un terreno árido lleno de enemigos por doquier, distribuidos en bases y puestos de control y vigilancia. Somos Big Boss, y esta vez volvemos después de un estado de coma de más de 9 años, y el mundo nos enríe con la vuelta a la vida, pero ya no somos el mismo de antes, ahora somos peor, y es que el demonio despierta dentro de nosotros, y esta vez habrá que ajustar cuentas de forma radical y brutal, y eso se encargará las cinemáticas que se mostrarán a lo largo del juego, las cuales serán precisas y contundentes por su dirección, digno de un premio Oscar. Eso sin lugar a dudas. Claro, si existiese este género dentro de la Academia del Séptimo Arte. En fin, la historia nos lleva al Medio Oriente, específicamente a Afganistán, y ahí con la ayuda móvil de un caballo al mismo estilo de Gerald Rivia en The Witcher 3, nos trasladaremos de un lugar a otro en este mapa grande, y el primero de ese volumen en toda la saga, anteriormente no se presentaba así, de forma de sandbox, en capítulos anteriores de Metal Gear. Pero también tendremos una base madre, la cual alimentaremos con personal, los cuales los iremos contratando o rescatando en cada misión, además de recolectar recursos para que nuestra base, en donde funcionará, los Diamond Dogs, y así sea fuerte, amplia, organizada y letal, y quede preparada para el enfrentamiento final de este videojuego que fácilmente supera las 100 horas, entre misiones principales y secundarias. Todas son una delicia en ejecutarlas. El nivel gráfico mostrado es gracias al Fox Engine, y este cumple a cabalidad su propósito, y nos muestra unas gráficas dignas de esta nueva generación de consola de videojuegos, y marca desde ahora con Metal Gear Solid V Phantom Pain, el comienzo y la puesta en escena de un videojuego de nueva generación, y esa es mi opinión. Quizás discrepen conmigo y ya haya empezado con algún otro título, o con el mismo The Witcher 3, pero lo mostrado aquí, como dije anteriormente, es otro nivel, que va de la mano de una dirección de escena de forma espectacular, la cual te deja sin aliento, y por la cantidad de acción trepidante, y giros inesperados, todo esto te abruma, y quieres pausar el juego, pero a la vez quieres más, y esa emoción es difícil de lograr en un gamer, y aquí en esta entrega, sucede, y eso solo se puede lograr con pasión, la pasión que Kojima ofrece en este, su último Metal Gear, y con esto cierra de forma apoteósica, su saga, que él mismo creó. Es difícil para mí analizar un videojuego, que contiene tanta información, tanta historia acontecida, entre capítulo y capítulo, que datan desde su primera aparición en los años 80, además de la más de 100 horas de jugabilidad, y aquí hago un punto de aparte, la jugabilidad de esta entrega no es sencilla, pues infiltrarse y ejecutar una misión, aquí tienes que idear la mejor opción, para poder salir airoso, y hacer una infiltración limpia, que más de uno no logrará, en las primeras 5 horas de juego. Pues aquí te llevará horas, aprender toda la jugabilidad, de controlar a Big Boss, y toda su tecnología, que va desde Unit y Droid, que te enviará no solo información, sino recursos por el aire, además de contratar personal, recoletrar objetos valiosos, para tu base, madre. Metal Gear es un videojuego complejo, que te atrapa desde el principio, y no le rehúyes a su complejidad, sino te enamora, y quieres saberlo todo. Estamos no solo en el episodio final, de esta saga, sino en la última entrega, de Hideo Kojima, y que aquí se despide, y que todo lo que veremos, en el transcurso del videojuego, es un claro homenaje, a una de las franquicias, más exitosas del mundo, del videojuego, y hoy, referente de la industria. Como lo dije, no fue sencillo elaborar este análisis, para un video de 8 minutos y más. Quizás necesite un video de 20 minutos, pero no es el caso, y voy a terminar este análisis, con un apunte valioso. Siempre reniego, con remasterizaciones, y entregas repetitivas, en la industria del videojuego, pero esta entrega, me ha devuelto la ilusión, de creer en gente, como Hideo Kojima, que lo que hace, lo hace con pasión, y el resultado, es este grandioso trabajo, que todos deberíamos seguir su ejemplo, y aplicarlo en la vida misma. Si te vas a dedicar a algo, hazlo con pasión y amor, solo así, serás feliz. Por todo lo expuesto, Metal Gear Solid V Phantom Pain, merece, la siguiente calificación. 10. Obra maestra. Esta obra maestra, que no se ve todos los días, la podrás conseguir, en Jorge Games Perú. Así que, apúntate ya, de una vez, con tu copia, de Metal Gear. Esto, se acabó. Soy, SiuGamer, y conmigo será, hasta la próxima. D.D. D.D. D.D.